Ya no puedo soportar Es terrible este dolor Chucha ya cállate Esta porquería no sirve, ahí Veamos Ahí Ok Porque te fuiste con ese cholo Dejándose papi abandonado Tú y el matratando mi pobre carro Quisiera no volver a recordar Ya no puedo soportar Es terrible este dolor Me es difícil olvidar Esas voces al mirar Necesito tu condón Como cuando estabas tú La 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 ¿Qué? ¿Por qué te fuiste con ese cholo? Dejando este papi abandonado Dejando este papi abandonado Tu y el matratando mi pobre carro Quisiera no volver a recordar Quisiera no volver a recordar Ya no puedo soportar Es terrible este papi abandonado Me es difícil olvidar Esas voces al mirar Necesito tu condón Como cuando estabas tú Como cuando estabas tú La 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 CC por Antarctica Films Argentina